Esta situación de confinamiento terminará y cuando lo haga, nuestros sectores, los talleres, tendremos que dar respuesta para atender a todos esos clientes que nos van a necesitar. En Asintra somos optimistas, por eso animamos a resistir a que no se destruya ninguna empresa, utilicemos todos los medios necesarios y no tengamos miedos en pedir las ayudas económicas que se nos ofrecen. Seremos un sector que nos recuperaremos rápido, somos necesarios. Dense cuenta que somos los encargados de que los ciudadanos se desplacen con seguridad y los talleres asociados en Asintra ya estamos preparándonos para eso. En lo profesional ya lo estábamos y ahora lo haremos en lo sanitario. En estos momentos de dificultad y de tiempo extra que nos está dando el COVID-19 ha hecho que se refuerce aún más mi idea de lo necesario que es pertenecer a una asociación. El sentirse arropado, informado, atendido en todo momento es algo que te hace sentir muy seguro y que en estos momentos es realmente muy necesario. Por eso quiero felicitar a todo el personal de FMT, a esos grandes profesionales, a su junta directiva por todo el trabajo increíble que están haciendo, que están desarrollando desde el principio que se ha declarado el estado de alarma. Por último, agradecer a todas esas personas que están trabajando para que esta pandemia, para que este estado que estamos padeciendo, pues llegue rápidamente a su fin. Y nada más, animarles y por favor, cuídense mucho. Gracias.